y hemos visto y he visto disposición tanto de la comisión de la policía que están en paro y por parte del alcalde municipal y los compañeros regidores ojalá y todo esto y este problema se solucione y se llegue a buenos términos debemos de sensibilizar, de convocarlos a los policías a una actitud positiva a una reflexión en que podamos avanzar en este problema